Ayer veníamos del 60 vivienda y la señora no sabe si lo soltó, quedó al perro, quiso morder a la nena y yo puse la mano a defender, me mordió esta parte, bueno, parte de la pierna y me quebró la muñeca. Estamos haciendo varias fraturas para que directamente el lunes me tienen que volver a operar. Pero la señora no se apareció en la policía para aclarar el tema, por qué lo había soltado al perro, porque es un perro de raza. ¿No saben qué tipo de perro es? Dogo argentino, que nos agarró a nosotros. Como yo digo, doy gracias que no le agarró porque le comía la cara a la nena, entonces puse el brazo y dos muchachos me ayudaron a sacarlo del perro del brazo mío. O sea, vos, ustedes viajaban en una moto, ¿no? Tal vez esa que está allá atrás. Sí, no, no, la que estamos allá. Una un poco más grande. Sí. ¿Ustedes se cayeron de la moto? No, 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 porque nosotros cuando él le mordió la pierna, le arrancó la sandalia, yo paré. Al ver que él ya venía a atacarle la cara, le puse la mano en la cara, al perro y que me muerda a mí. Entonces tiramos la moto y otros chicos nos agarraron a nosotros para sacarlo del perro y no lo podíamos sacar. Porque los chicos que me ayudaron también nos mordió el perro en esta parte y al otro chico le rompió la camisa. Estaba enfurecido. Y después, bueno, te mordió los dos brazos. Bueno, por suerte a tu nena no le pasó nada. Directamente no le pasó nada. Le mordió a mí nada más porque puse el brazo, me quebró la muñeca. Tengo que hacerme operación el lunes, que va con tornillos, ya me dijo el médico. Y bueno, yo lo que pido es que la señora del 60 lo ate al perro o vea qué va a hacer. Porque me pasó esto a mí, le pasó a mi hija. Adelante le puede pasar a otro. Disculpa, que interrumpa. Nosotros llegamos al hospital, la señora María Luna nos dijo, nosotros le contamos lo que le había pasado a ella. Y la señora María Luna dice, el mismo perro me atacó a mí y a mi hijo. Íbamos caminando por la vereda del frente, el perro ha salido encarnecido a pillar a mi hijo, dice así. Es impresionante, dice así, que no lo podíamos agarrar ni apedrada, nada. Le hemos tirado hasta palos y el perro estaba enfurecido. Vos imagínate que hacía una bendición de Dios de que no la pille a ella. No vas a comprar, ella que gracias a Dios, bueno, como madre ha metido la mano para que no la muerda a ella. Mira lo que es ella. Un palito, porque es un palo esta. ¿Entendés? Entonces, no es justo de que la señora encima, de que vos le tocas la puerta, no te atiende. Y es impresionante de que ella ha tenido varias quejas y de que ella se haga la sonza y de que no ate ese perro. Si ella no se siente capaz de tener un perro en su casa, directamente que lo lleve al campo, que ella vea que es lo que va a hacer con ese perro. Porque yo digo, doy gracias a Dios que no me ha tocado a mí. Porque ella, ella así como ella tiene la costumbre de salir, dice, ay no sé, ustedes lo han jodido al perro. Yo te puedo asegurar que si así como me deja a mí el perro ese, la dejó a ella, me deja a mí, yo a ella la dejo peor. Porque ella es la dueña del perro. ¿El animal está enfermo o alguna? No, no sé, porque vos le vas a tocar la puerta a la policía. Ayer ha ido, porque ella ha ido a hacer la denuncia, porque la tienen que operar, le tienen, el médico ayer le ha dicho, te tienen que poner clavo y tornillo ahí. Por eso no está bien enyesada ella, le tienen que poner clavo y tornillo. El médico ya la ha derivado para el lunes, más el lunes ya la tienen que atender, para el martes operar a ella sí o sí. ¿Entendés? Entonces esto, imagínate que ella necesita la calmante porque es un dolor que le haga rellar. No la puede encontrar la señora, porque la señora no está. ¿Y sabe dónde vive la señora? En el 60 viviendas, que es la que vende sangre en el plan C. Es ahí. Pero vos la vas a buscar, mira, si no hubiese sido por el otro, los otros dos chicos que venían a hacer, la han agarrado, dice que era impresionante, que un chico la agarró así, así y la alargó a ella para el otro lado. Y lo único que hizo fue rasparle, pero los otros chicos han terminado raspados, rota la ropa, y eran tres contra un perro, porque ya eran los dos chicos ella y ella atrás. Pero el perro estaba encarnecido con ella, con ella. Iba en moto, no va a tener que decir la señora que lo han ido a molestar, porque encima nosotros no la conocemos. ¿Entendés? Por eso yo te digo, es la diferencia acá, de que ella tiene que ver, de que no porque ella va a salir y va a dejar el perro afuera. Hoy le pasó a ella, la otra vez le pasó a la señora María Luna, que es de acá de Levita, que ayer la encontramos en el hospital y me contó que le había pasado lo mismo. Y otro día ser otro chico, va a aparecer sin una cabeza la criatura, porque el perro va a salir embravecido y lo va a morder, ¿entendés? Entonces la señora esta tiene que hacer algo por ese perro. Es así Tapia, ¿entendés? Porque hoy le pasó a ella, yo como dijo, pero si me hubiese pasado a mí, yo no voy a la policía, yo directamente la pillo a ella.